Tortillas recién hechas a mano. No pude grabar el video donde batí la maseca, pero bueno, la mezclas perfectamente con agua tibia y esta masa tiene que quedar bien manejable. Después de eso haces tus bolitas del tamaño que tú quieras tus tortillas. En esta ocasión yo decidí usar esta tabla o prensa como tú lo conozcas, pero otros lo conocen como una máquina. Haces las bolitas del tamaño que tú quieras, la apachurras dos veces y la sacas con cuidado. La puedes poner en un comal o en una plancha como tú gustes y la hora de voltearlo es en este momento precisamente para que tu tortilla no te quede ceniza y mucho menos dura. Después de eso la volves a voltear y te salen tus tortillas así perfectamente esponjaditas, pero recuerda usar agua tibia y batirlas muy bien para que tus tortillas te queden también suaves. Atrévete a hacerlas y saludos.